Ahora sí, bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Recuerden que hoy es el límite para su lectura número 3, y tienen el resto del día para subir el análisis en Twitter. El lunes, el lunes no hay clases, es 2 de noviembre, es día oficial en la universidad. Ese día tenía planeado entregarles la lectura número 4, pero entonces, pues se las haré llegar hasta el miércoles, hasta dentro de una semana, miércoles 4 de noviembre, la lectura número 4, a causa de que el lunes no hay clases. Bueno, pues en la clase anterior terminamos el capítulo 5 de fluidos discoelásticos. Hoy iniciamos el capítulo 6, que tiene que ver con medición de propiedades de transporte, o simplemente propiedades de transporte. Pero vamos a empezar explicando un poco lo que es la teoría cinética de los gases, porque es la teoría cinética de los gases la que nos da la primera idea de cómo hacer cálculos teóricos, de viscosidad, de conductividades térmicas y de coeficientes de difusión. Ahora, esto va a ser una clase corta, ya verán por qué, porque mucho de esta explicación del tema de hoy se lo voy a dejar a unos videos que ustedes van a ver. Cuando descubrí esos videos dije, bueno, no hay mejor explicación que la que ahí encontré, muy sencilla, básica, respecto a lo que necesitamos nosotros. Entonces, desde hace varios semestres estoy dejando que esa parte del curso la explique en esos videos. Cuando estábamos en modo presencial, en salón, pues poní esos videos, son tres, en conjunto hacen media hora aproximadamente. Aquí no tiene sentido de que le dediquemos media hora de verlos todos juntos, simplemente se los indico y ustedes ven los videos cuando deseen. Ahora, la prueba de que los van a ver, pues es una tarea que se van a llevar también al final de la clase de hoy. Bueno, voy a compartir la pantalla para empezar a ver el tema. Primero voy a mostrar qué hay de nuevo en Classroom. En Classroom aparecen estas tareas y estos materiales en el capítulo 6 que se llama Propiedades de Transportes. Entonces, ahorita voy a platicar de algo de la teoría cinética de los gases y aquí están los tres videos que les voy a encargar y un artículo histórico sobre el origen de la teoría cinética de los gases. Ahí está más bien por curiosidad, no tanto porque lo tengamos que leer. Es el artículo original en donde se plantea la teoría cinética de los gases. Les voy a platicar sobre esos videos y les voy a platicar entonces sobre esa tarea de que se trata para completarla, pues tienen que ver los videos. Y ya en las próximas clases les vamos a dedicar tiempo a partir de esas teorías al cálculo de viscosidad, al cálculo de conductividad térmica y al cálculo de coeficientes de difusión. Entonces vamos a comenzar con teoría cinética de los gases. Voy a presentar este PDF y voy a empezar a hablar. Bueno, teoría cinética de los gases es una teoría de la fisicoquímica. Déjame activar la pluma. ¿Qué trata? Fue la primera teoría que trató de explicar el comportamiento y las propiedades macroscópicas de los gases a partir de una descripción de sus moléculas, o sea, a partir de lo que sabíamos que estaba sucediendo a nivel microscópico, poder explicar lo que observábamos a nivel macroscópico. Esa es la idea de una teoría como la teoría cinética de los gases. Esa teoría se desarrolló poco a poco, no fue idea de una sola persona. Se desarrolló poco a poco gracias a los estudios de química, de fisicoquímica, de Bernoulli, de Boltzmann, de Maxwell, todo esto a final del siglo XIX. Es en esa época en la que poco a poco comenzamos a entender cómo se constituye la materia. Para ahora esta teoría describe las propiedades térmicas de los gases. Y bueno, tomó tiempo que nos diéramos cuenta que los gases estaban formados por átomos o por moléculas y cómo esos arreglos tenían que ver con las propiedades que nosotros observábamos de forma macroscópica. Podríamos decir que estas ideas nacieron incluso en el año 50 antes de Cristo con los filósofos romanos. Lecretius propone que los cuerpos macroscópicos, aparentemente estáticos, estaban formados por muchos otros cuerpos de tamaño más pequeño. Pero bueno, todo se quedó en el área de la filosofía. En 1738 Bernoulli, Daniel Bernoulli, ustedes van a escuchar la palabra Bernoulli mucho en su curso de mecánica de fluidos. Todos los días van a estar utilizando la ecuación de Bernoulli. Y bueno, ese Bernoulli, el mismo de la ecuación de Bernoulli, sienta las bases de la teoría cinéptica de los gases. Plantea argumentos que todavía utilizamos hoy en día de que los gases se componen por un gran número de moléculas que se mueven en todas direcciones, que impactan sobre las paredes del recipiente que los contiene, ejercen una presión y que el calor que se genera es simplemente consecuencia de todo ese movimiento y todos esos choques. otros científicos que hicieron contribuciones importantes a esta teoría fueron Lomonosov, Lezard, Gerapat y Watterson. Todos ellos podríamos separar sus contribuciones y fueron formando lo que ahora es la teoría cinéptica de los gases. Pero es en 1856, fíjense, respecto a Bernoulli, ya más de un siglo de sumar pequeños avances, Cronin, que la historia dice, quizás a partir, inspirado en las lecturas de Watterson, que era un modelo cinético simple de gas, que solo consideraba el movimiento de traslación de las partículas. Ahora nosotros sabemos que las partículas rotan y vibran y se trasladan, pero bueno, el modelo más sencillo tuvo que considerar que solamente realizaban movimientos de traslación. Rodolfo Clasius desarrolló una teoría similar, pero de manera independiente, que también es, que no solamente incluía las traslaciones, sino lo que les decía, es algo obvio que también hay rotaciones y que también hay vibraciones. Bueno, todas estas ideas, este, quien realmente les da orden es Maxwell. El mismo Maxwell de las ecuaciones y de las leyes de Maxwell, este, formula su famosa distribución de las velocidades moleculares en un gas. Él es el que nos dice de qué forma ya metiéndole estadísticas, obviamente matemáticas, pero sobre todo del tipo de estadísticas, a los movimientos de los gases, y nos dice cómo se mueven en un rango de velocidades que presenta un máximo y es una distribución tipo campana. Boltzmann, el mismo Boltzmann, que después conocemos por sus aportaciones en termodinámica, en el concepto de la entropía, generaliza los logros de Maxwell y formula mejor esa distribución matemática que se conoce como la distribución de Maxwell-Boltzmann. Bueno, aquí también, este, conecta su tema, por el que es más famoso de la entropía, con la probabilidad y, este, y los gases son su primer pretexto para hacer esos estudios. Entonces, finalmente, otros par de estudios importantes fueron los de Albert Einstein y los de Marian Smulovski. Albert Einstein, recuerden, pues es famoso por su teoría de la relatividad, pero Albert Einstein, este, ganó un premio Nobel, no por teoría de la relatividad, sino por la explicación del movimiento browniano. Y entonces, al estudiar lo que llamamos el movimiento browniano, se hacen ciertas las predicciones cuantitativas que se basaban en la teoría cinética de los gases. Pero bueno, de forma simple, ¿qué es la teoría, el modelo molecular de los gases? Entonces, este, es aquel que considera que en un gas, una muestra de gas, tenemos una cantidad enorme de moléculas, ¿sí? Este, y que no solamente es muy grande el número de moléculas que forma un gas, sino que la separación entre ellas también es muy grande. O sea, son muchas, pero muy, muy pequeñas. Tan pequeñas, que a pesar de que son muchas, la distancia entre ellas es importante. Entonces, estas moléculas, decía, las versiones más simples de la ley, de la teoría brown, nos dice que se comportan como objetos sólidos que siguen las leyes del movimiento de Newton, es decir, se mueven aleatoriamente, es como si tuviéramos esferas. Las moléculas están sujetas a colisiones elásticas, es decir, un par de moléculas chocan entre sí y se repelen como si fueran bolas de billar. No se van a quedar pegadas, no se van a traer entre sí. Igual cuando chocan con las paredes del recipiente que las contiene. Entonces, las fuerzas entre moléculas son despreciables, excepto durante la colisión. Pero si no están en un proceso de colisión, no hay efectos de atracción entre una molécula y otra. Y entonces, bajo esta teoría, pues, solamente funcionaba bajo la consideración de que era un gas, una sustancia pura y no tanto una mezcla, no podía ser una mezcla de gases. Este PDF que les estoy presentando, de aquí en adelante, empieza a hacer suposiciones y cálculos basados en las leyes de la mecánica de Newton. Aquí está, fuerzas igual a masa por distancia. Bueno, habría que ver por qué la reescribimos de esta forma. Y bueno, esto era lo que revisaba hace algunos años en este curso, pero les digo, desde el momento en que descubrí esos videos que ustedes van a ver, dije, bueno, para lo que nos interesa la teoría cinética, esta es una aplicación que se complica demasiado. Entonces, este, incluso todo esto, ahorita me lo voy a brincar, solamente voy a platicar algunos detalles, y voy a dejar que todas estas deducciones de las ecuaciones las revisen en los videos. Lo que están haciendo estas ecuaciones es, bueno, a ver, quiero saber algo sobre el movimiento de las moléculas, pues tengo que elegir un sistema, y ese sistema va a ser un cubo de lados iguales que contiene un gas ideal. Entonces voy a suponer que una molécula choca solamente de forma elástica con las paredes del recipiente. Voy a calcular la fuerza de ese choque. Este, y aquí está en esta ecuación, este, cómo puedo escribir la fuerza de este choque. Luego lo generalizo para todas las moléculas, y despejo una velocidad promedio. Este, y esa velocidad promedio la incluí en una, en la segunda ley de la mecánica de Newton, este, por el sistema que elegí, tengo que hacer algo de geometría, de trigonometría con el teorema de Pitágoras, para llegar a una expresión de la velocidad. Y finalmente, bueno, aquí está nuestra expresión de la fuerza, y nuestra expresión de la presión que ejercen los gases en un recipiente, tomando en cuenta todas estas consideraciones. Pero van a ver cuando aquí vienen, dice, ver el video de teoría cinético molecular de un gas, que todo esto nos lo van a explicar, y lo vamos a ver en unas ecuaciones mucho más sencillas, y muy fáciles de entender que, pues sí, tiene sentido, tiene lógica, es muy, muy sencillo entender cómo los gases ejercen presión en un recipiente. En el segundo video, lo que vamos a ver es la interpretación molecular de la temperatura, es decir, cuando chocan, hay intercambios de energía, entonces, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de las cantidades de energías involucradas? Pues de manera indirecta, midiendo temperaturas. Entonces, de aquí va a surgir una interpretación molecular de la temperatura. La temperatura realmente sí tiene que ver con las energías a nivel molecular y con las mismas moléculas. Entonces, a partir de los resultados que desarrollamos en la primera parte, con esas expresiones de fuerza y presión, empezamos a desarrollar una expresión para la temperatura en función de propiedades moleculares. Me adelanto y aquí tengo una expresión en donde la velocidad a la que se mueve la molécula, en los videos van a ver por qué le llaman velocidad cuadrática media, media porque es un promedio, pero pongan mucho atención porque cuadrática. ¿Sí? ¿Qué es en función de la temperatura? Vean. Si yo conozco la velocidad o si yo conozco la temperatura, el resto, 3R es una constante y M es la masa molar del gas, entonces hay una relación directa entre esas velocidades promedio y la temperatura. En estas tablas hay una relación entre el gas, su masa molecular y su velocidad a 20 grados centígrados. La teoría cinética de los gases, si tú me dices una velocidad, digo una temperatura, 20 grados, 30 grados, 40 grados, te permite predecir a qué velocidad se va a trasladar, se están moviendo diferentes gases. Vean. El hidrógeno se mueve a 1,200 metros sobre segundos. El CO2 solo 408. ¿Profe? Sí. ¿Me acepta unirme la llamada? Es que estoy en el teléfono, pero me voy a conectar en la computadora. ¿Y qué tengo que hacer para aceptarte? Pues no sé, se escucha el sling, pero no sé. Es cierto. Sí. Alguien quiere unirse. Lo que pasa es que estás entrando con tu cuenta, que no es de la UDG. Es por eso que me pide permiso que admitir. Ah, ya. A ver. ¿Ya estás? Ah, entonces déjamela a cambio. Bueno. Continuamos, pues. Con el link que está en la... No es el que estoy utilizando ahorita, ¿verdad? Sí. Y, este, dale, este, vete aquí arriba a... Bueno, a ver, déjame más bien mostrarte. Vete a Classroom. Este, aquí está Meet, pero si quieres, refresca la página, entra aquí, dale Enter, se refresca la página, y... y entra Meet, y debes entrar sin problemas. ¿Sí? Bueno, no sé por qué no sabes entrar. Creo que... Ya te había dado permiso con la otra cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, que me quedé... hidrógeno, 1,900 metros por segundo, mientras que el dióxido de carbono es solo 408. Bueno, pues la explicación no es otra más que el tamaño de molécula, lo pesado de una molécula respecto a la otra. Si es una molécula muy ligera, pues se mueve a velocidades muy altas, pero, este, su movimiento tiene que ver con la temperatura, porque la temperatura tiene que ver con la energía interna molecular. Este, y aquí incluyo los ejemplos muy sencillos de cómo, este, yo puedo calcular, este, la energía promedio, o la energía cinética de las moléculas, si conozco datos muy sencillos como el volumen del recipiente, la cantidad de masa dentro del recipiente, y la temperatura. Entonces, miren, esta es la conexión. Volumen, moles y grados centígrados son expresiones macroscópicas de nuestro problema, y las estamos conectando con energías que son las expresiones microscópicas, energías cinéticas de la energía. Las moléculas, energías promedios de las moléculas, estas son las, son las expresiones microscópicas de nuestro problema. Entonces, esta es la teoría cinética de los gases, conectar los macros con los micros. Aquí hay otro ejemplo, este, cálculo de la fuerza ejercida por un gas, y de nuevo me dan, reci, volumen del recipiente, cantidades de, de masa, porque dice que contiene tres veces el número de abogados, entonces ahí tengo cantidad de, de moléculas, y temperaturas. De nuevo, tres datos de la expresión macroscópica, conectándolas con velocidad de la molécula, y fuerzas ejercidas con la molécula, que son la parte, este, microscópica del tema. Bueno, esta es la ecuación que necesitan, pero, cuando vean el video van a ver que lo obtenemos, de una manera muy, muy fácil. Y la tercera parte es, bueno, ya sabes calcular velocidades, fuerzas, temperaturas, este, relacionarlas con la velocidad. Ahora, calores específicos, por lo menos de ese gas ideal. Sí, recuerden que, la teoría cinética de los gases, es donde sale la, la teoría de los gases ideales, y entonces, este, si la aplicamos estrictamente, estamos trabajando con un gas ideal. Miran, nuestros problemas, este, no son gases ideales, la realidad, no son gases ideales. Pues, eso platicaremos, a partir de la próxima clase, de qué correcciones se le puede hacer la teoría cinética de los gases, para empezar a resolver problemas que se acercan a la realidad. Pero, la primera teoría, la base de todas las teorías, este, más complejas, es esta simple, entre comillas, simple teoría, de la cinética de los gases. Bueno, este, entonces, en el tercer video, vamos a ver cómo relacionamos, esas temperaturas, con, la cantidad de energía presente, fluyendo en forma de calor, y cómo, esto lo conectamos, con las capacidades caloríficas, este, de energía interna, en función de la temperatura, y, la energía interna, tiene que ver, así en nuestro balance de energía, con los flujos de calor, y todo eso lo conectamos, con el concepto, de capacidad calorífica, y aquí empezamos a ver, que la capacidad calorífica, conectada con la energía, con la temperatura, para, me adelanto, porque, lo van a ver, con mucho detalle, en el video, y de forma mucho más simple, la capacidad calorífica, en función, de la temperatura, de la temperatura, este, lo único que necesito, fíjense, es un, es la constante R, y saber la cantidad de masa, con la que estoy trabajando, y aquí están, unas capacidades caloríficas, valores de capacidad calorífica, este, hechos, con esta teoría, para gases monotómicos, para gases diatómicos, y para gases poliatómicos, está, fíjense, la teoría del, cinética de los gases, nos dice, que no importa, la naturaleza del gas, me da lo mismo, helio, que neón, que argón, que criptón, porque son gases monotómicos, y todos los gases monotómicos, tienen una capacidad calorífica, de 20.8, en realidad sabemos, que la capacidad calorífica, de esos gases reales, está cercano al 20.8, pero no es 20.8, y no es igual, para todos los gases, pero esta primera aproximación, de un cálculo teórico, fue una muy buena aproximación, entonces la capacidad calorífica, 12.57 para todos, este, y la relación entre capacidades caloríficas, es 1.6, por eso, en muchos libros de físico-química, encuentran que, este, la relación de capacidades caloríficas, es, este, 1, 3, 5, 5 tercios, ¿sí? 5 tercios, este, que es el, el, el 1.6, vean que para gases y atómicos, bueno, aquí ya empieza, a predecir valores diferentes, pero alrededor del 28, y el se ve alrededor del 20, 21, y para gases y atómicos, pues ya no es igual, ya es, alrededor del 35, 37, más bien, ¿de acuerdo? hay la razón, hay una razón, porque las diferencias, este, pero recuerden, fue la primera aproximación, y en ese video, pues, explicaremos la, se explicará la teoría cinética, del gas, pero, ligada al cálculo de, calores específicos, pues, pues les platiqué, generalidades, no, no me detuve, en la obtención de ecuaciones, eso, les digo, se los dejo, con, los videos, ¿cuáles son esos videos? no los vamos a ver ahorita, pero si se los quiero presentar, esos videos salen, de un blog, que pues, se los quiero presentar, porque se los quiero recomendar, cuando tengan, un video blog, cuando tengan, este, dudas, en general, de, de química, o de físico química, y algunas, este, de termodinámica, este, busquen si el tema que están dudando, lo encuentran en este, en este sitio, les voy a ver cómo se llama, es un sitio español, luego se dan cuenta, por, el tono de la voz, y se llama, Breaking Blood, bueno, y este es el, porque estamos en un modelo cinético, y vamos a hablar de moléculas, es decir, vamos a estar hablando, de velocidad, de moléculas, de gases, es decir, vamos a intentar imaginarnos, un gas, desde el punto de vista, molecular, así que, bueno, este, ese es el sitio, Breaking Blood, este, aquí les dejo, estos tres videos, porque es nuestro tema, pero, de veras, se los recomiendo, cuando tengan dudas, de un tema, y quieren una explicación, sencilla, pero efectiva, este muchacho, es muy bueno, en sus explicaciones, este último documento, que encuentro aquí, es, una publicación, en donde se presenta, de parte de Chatman, que la presenta, como una teoría completa, y hace cálculos, de lo que platicamos, en las próximas clases, que es la viscosidad, la conductividad térmica, y los coeficientes, de difusión, el título, es una teoría cinética, simple, y compuesta, para gases monotómicos, dos puntos, dice, viscosidad, conductividad térmica, y difusión, es decir, no es, el primer documento, este, que habla, de la teoría cinética, pero, si es el primero, que, conecta, cálculos de viscosidad, cálculos de conductividad, térmica, y cálculos de difusión, que son, recuerden, esto es, la transferencia, de momentum, esto es, la transferencia, de energía, y esto es, la transferencia, de masa, es decir, las tres ramas, principales, de nuestro tema, de los fenómenos, de transporte, las conecta, con la teoría, cinética, de los gases, y entonces, bueno, es un artículo, mil, y viene, mil novecientos quince, fue recibido, en octubre, cinco de, mil novecientos quince, ya, hace, ¿qué es? 105 años, y fue publicado, en el mismo año, en el, mil novecientos, quince, este, por aquí viene algo, que, ya había, algo antes, en 1911, pero bueno, en sí, hace 105 años, se publicó, este trabajo, empieza, a hacer, el tratamiento, matemático, de la teoría cinética, de los gases, con una nomenclatura, que ya, este, o de la época, ya, ahora, este, las nomenclaturas, incluso las nomenclaturas, matemáticas, son, este, más sencillas, a lo que se escribía, en esa época, que aquí, en la segunda parte, empieza a hablar, de la viscosidad, este, luego tiene que venir, una segunda parte, y me la, brinque, la viscosidad, uno, la tres, tiene que ver, con coeficiente de difusión, y no veo la dos, aquí viene la dos, no, la dos tiene que ver, con difusión, difusión de masa, la dos, y la tres, tiene que ver, con difusión, de energía, ¿sí? Entonces, une, los tres temas, los sigue desarrollando, se, aquí habla de los cálculos, de coeficientes de difusión, y conecta, los, los tres temas, con la teoría cinética, de los gases, después, la idea de subir este artículo, simplemente, por curiosidad, no es que, le pida que la, que la revisen, ni que la entiendan, a partir de su fuente, original, lo que les pido, que hagan, vean estos tres, videos, y entonces, de ahí surge, la tarea once, les podría decir, vean los videos, y se acabó, pero, quiero algo más, este, de qué se trata, van a ver los videos, ¿sí? y en un documento, aquí mismo, de los que pueden generar, documentos de Google, van a desarrollar, bueno, al final, lo pueden hacer, al principio, lo pueden hacer en su libreta, porque, conviene mejor hacerlo a mano, que teclearlo, y ya después, este, le sacan fotos, y lo suben aquí, a, a, a Classroom, pero van a desarrollar, paso a paso, cada una de las ecuaciones, que explican en los videos, en cada uno de los videos, al final, llegan a dos, tres ecuaciones, bueno, a una o dos ecuaciones, en cada video, ¿sí? Pero entonces, va explicando, paso a paso, cómo se llega a esa ecuación, pues yo creo que ustedes, este, ese desarrollo, lo escriban a mano, este, en su libreta, y lleguen a las mismas ecuaciones, que el autor, es decir, quizás sea, un copiar y pegar, de lo que hace el autor del video, pero lo quiero ver, en, sus libretas, con su letra, el desarrollo, de las mismas ecuaciones, que, este, este joven, va explicando, en los videos, ¿sí? Entonces, este, pues, quizás lo más cómodo, es hacerlo en sus libretas, lo mejor presentación posible, después suben las fotos, la pegan al documento, y suben ese documento, aquí, a Clark Home, esa tarea, también, es para dentro de una semana, cuando, nos volvamos a ver, eh, preguntas, no, profe, bueno, este, cuando termine este tema, cuando termine, esta, sexta unidad, me, bueno, ya dejé de compartir, pero, este, si se dieron cuenta, en Clark Home, pues, luego seguí a hablar del cálculo de viscosidades, del cálculo de conductividad térmica, del cálculo de coeficiente de difusión, este, eso me llevará a una clase, o cuando mucho, este, una clase y una parte de la siguiente, entonces, nuestra próxima clase es el, el miércoles, y al siguiente lunes, este, prácticamente estaremos terminando el tema, bueno, pues, entonces, ahí ya completamos el material, para un examen, para el primer examen, el primero de los dos exámenes que vamos a realizar, el próximo miércoles, ya les, les diré, fecha del examen, y, y temas que me interesa, que estudien para ese examen, lo que es seguro de los temas es, van a ser productos, puntos, productos cruces en la parte de matemática, y operaciones con nables, es decir, divergencias, o, este, o gradientes, en la parte de matemáticas, en la parte de estática de fluidos, seguramente algún, la columna de algún manómetro, en la parte de, de leyes fenomenológicas, utilizar la ecuación de la viscosidad de Newton, o utilizar la ecuación de, de Fourier, o utilizar la ecuación de Fick, y en este capítulo, que es el último, pues, algún cálculo de una viscosidad, de alguna conductividad térmica, o de algún coeficiente de difusión, dirán, bueno, no lo hemos visto, pero para eso van a tener, un buen formulario, que yo les voy a proporcionar, este, la próxima clase, la cosa es que ustedes, o no, cambien ese formulario, y sepan, moverse, para hacer los cálculos adecuados, entonces, prácticamente estamos a una clase, de terminar los temas, del primer examen, se nos cruzan varios días sin clase, que es este día 2, y luego por el 16, el 16, por el 20 de noviembre, también este, va a haber otro lunes, que no nos veamos en videos, ¿verdad? Entonces, este, déjenme analizar ese detalle, para establecer, una fecha, pero yo creo que a mediados de noviembre, no sé si la semana, antes del 16, podría ser el, el 11, o si no, una semana después, 16, 17, 18, entre el 11 y el 18, de noviembre, estaremos haciendo, el primer examen, ¿de acuerdo? Va a ser en línea, ya no, definitivamente no vamos a, a regresar al, al CUSEI, no nos vamos a ver nunca en CUSEI, este semestre ya, prácticamente estamos convencidos, de que va a ser enteramente, en línea, es, ¿alguna pregunta? no, gracias, no, está bien, bueno, entonces, ya la próxima semana, nos ponemos de acuerdo, en el examen, pues, es todo por hoy, este, nada más, me llevó 40 minutos, platicar la clase de hoy, pero bueno, este, esta clase es de dos horas, ahí les dejo, 30 minutos de video, este, y después regresarán a los videos, para hacer la tarea, déjenme, dejar de grabar, la grabación, y, Gracias.